La victoria, la batalla, no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creyeron, a los que no creyeron, con tu contra de los demás, que la chupan, que la hacían chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Bueno, resulta que, vamos a resumir un poco las últimas novedades. Entonces, el tres veces gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue condenado por abuso sexual. ¿Quién lo denunció? Su sobrina segunda, hija de su primo hermano, y quien fuera parte de su equipo de campaña en 2017 y 2018, cuando él buscaba un cuarto mandato a gobernador y tenían un vínculo que, como reconoce el fallo judicial, estaba mediado por una relación de dependencia, poder y autoridad. O sea, Alperovich era su jefe y una figura poderosísima en Tucumán. ¿De qué lo acusaba exactamente? De tres tentativas de abuso sexual y seis abusos con acceso carnal. Los testimonios hablan de accesos, tocamientos y situaciones indecorosas. En uno de los departamentos de Alperovich, en Puerto Madero, en su auto personal, mientras viajaban a hacer visitas al interior de Tucumán, en el marco de esta campaña proselitista contra Juan Manzur por la gobernación de 2019, en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de Tucumán y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena. ¿Y por qué el juicio se hizo en la Ciudad de Buenos Aires? Porque la querella tenía miedo de que la justicia en Tucumán estuviera atravesada, de algún modo, por el poder de la figura de la que estamos hablando. ¿Y cómo decidió la denunciante ir a la justicia? Bueno, cuando vio el apoyo y acompañamiento que había tenido Telma Fardín al denunciar a Juan D'Artés, un hecho que además multiplicó muchísimo las denuncias, es decir, se concentró la defensa de él en deslegitimar a la denunciante, un clásico. E incluso él habló en el juicio y dijo que está muerto en vida. ¿Por qué se dice que es un fallo histórico? Porque se trata de un ex gobernador, porque son hechos que algunos gustan de llamar de la vida privada y se cree que como no hay testigos es difícil de probar, evidentemente no es tan así. ¿Qué pena pedían para él? La querella pidió 22 años de prisión, pero el fallo se acercó más al pedido de la Fiscalía, que era de 16 años y medio, inhabilitación perpetua y tovillera electrónica. Seguramente él va a apelar, pero ahora está preso de manera preventiva, aunque su condena no está firme. ¿Cuál es la condena? Mirá. Resuelvo. Primero, condenar a José Jorge Alperovich por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, dos hechos cometidos en grado de tentativa y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido partes de su cuerpo, su pene, por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas. En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Decretar, dos, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich Y otro de los elementos que la llevó a decidirse a la denunciante tiene que ver con algo que vio en 2019, que era una entrevista que le hacían a José Alperovich en la Gaceta Central, por la Gaceta Play, y donde él se mostraba, no sé si describirlo, mejor escuchémoslo, pero puedo decir, lascivo, desagradable, con la periodista que lo entrevistaba, Carolina Cerveto. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo andan? Bienvenido. Me gusta tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo está? Esta chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Junto voto con esto o no? No, porque si no, no voy a cambiar Tucumán. Y se lo digo hoy, con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos. Es otra cosa. Si no, no, no quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. Otra, la última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes, perdón, el panorama? Porque no podía, no podía, no podía. No podía, no podía. No, no es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No podía. No te sale ponerte el mal a saber. No, no, no es mala, quiero saber, porque no vino, no vino. Pero una vez, no es muchas veces. Está bien, perfecto. Siempre me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora vos. Ocho de cada 10 Tucumán. Sí, sí. Hay que recorrer las vidas. No digas si sea algún día, me encantaría que me acompañe. Vamos a cambiar de tema. La jueza María Servini decidió ayer excarcelar a 11 de los 16 detenidos que quedaban después de la liberación de otros 17, el viernes pasado, ya lo habíamos contado, por los incidentes fuera del Congreso durante el tratamiento de la ley Bases. Lo que dicen fuentes judiciales es que los cinco que siguen con prisión preventiva y además con procesamiento y con embargo, tienen antecedentes o fueron detenidos en flagrancia. Es decir, una chica señalada por la quema de bicicletas, un muchacho señalado por tener una molotov, que en realidad parece que no estaba en el mejor estado ese arma, pero en definitiva, bueno, tenía una molotov encima, algunos que habían sido vistos tirando piedras, uno que se pasó delante de la valla de la policía, bueno, detenidos en flagrancia. Después habrá que demostrar esto en todo caso, pero es una situación distinta. Pero no son señalados, como quería el fiscal Carlos Stornelli, por atentar contra la democracia, sino que están siendo señalados, por lo menos por ahora, por episodios violentos. Entonces, escuchá lo que nos decía esta mañana en Futuroc Nicolás Mayorga, uno de los jóvenes liberados ayer, que nos dejó conmovidos. Aproximadamente 18.30 estoy caminando por Lima y frente a la enorme cantidad de detonaciones y el ruido de las motos, como pasaría con cualquier persona, me asusté. Disparaban por todos lados. Lo que hice fue caminar más rápido para salir de esa situación que me asustó y a la altura de Venezuela, tres motos de la Policía Federal que suben a la vereda, me disparan a corta distancia dos balas de goma. Yo vi un cartucho verde y azul al lado mío en la pierna derecha y cuando se baja de la moto el personal policial me golpea con la cachiporra en la pierna, justo en el lugar donde había sufrido los disparos, en el hombro, en la panza, en todo el cuerpo en realidad. Y luego me empuja contra la pared, me golpea en la cabeza. Quiero decir también que nosotros no nos resistimos. O sea, fue un segundo donde terminamos tirados en el piso, yo completamente herido, chorreaba sangre en la pierna. Es mentira que tiramos piedras, nos quieren hacer ver como si fuéramos terroristas y la realidad es que era una zona liberada donde detuvieron a cualquier persona que estaba por ahí, al voleo completamente. Lo detuvieron como a 20 cuadras del Congreso y además lo atendieron muchas horas después. O sea, la herida estuvo así de abierta, chorriendo sangre, como él dice, muchas horas después. Otro caso emblemático fue el de Santiago Adano, miembro del grupo musical Julio y Agosto. Estuvo circulando el video donde se ve claramente que él no estaba generando disturbios y se pedía por él. ...donde entran los diputados, hubo durante toda la tarde manifesto... Y ahí es donde lo agarran. Nadie sale vivo de acá... ...esto ya lo vi... ...y nadie sale vivo de acá... ...pueden esconderse y pelear... ...pero esto ya lo vi... ...y nadie sale vivo de acá... ...y a pesar de todo estoy volviendo a buscar... ...todo aquello que perdí... ...corriendo para escapar... Ahora son 28 los liberados, pero ayer estuvo su hermana Lucila en Gelatina... ...contando un poco la situación... ...y cómo esperan que avance la causa... ...porque la causa sigue. Está más allá de lo que diga Estornellio... ...y lo que está intentando hacer... ...apelamos a la coherencia de Servini... ...por favor... ...porque estamos hablando de que no hay pruebas... ...¿por qué los detuvieron? No, 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 no... ...no se sabe, no está dicho. Es una jueza histórica en sus últimos años... ...me parece que sería una mancha que incluso hasta digo... ...sería poco decorosa para una carrera como la que ha tenido Servini. Y yo no creo tampoco que ella tenga ganas de seguir con esto... ...porque es de medido, porque está clarísimo que fueron injustas... ...las detenciones, todo recontra arbitrario... ...estamos generando una red alrededor de la verdad... ...y eso es lo que vamos a defender y reivindicar... ...y la tranquilidad que tenemos a pesar de que el proceso está siendo horrible... ...y nunca en la vida me imaginé que iba a estar pasando por una situación así... ...sabemos que estamos defendiendo a personas inocentes... ...y tenemos pruebas... ...y por eso pedimos pruebas... ...y por eso pedimos material probatorio... ...pilmico, sí... ...todo lo que tengan, videos, no importa... ...un video choto en el que sea poco, no importa... ...apórtenlo, por favor. De hecho, la propia jueza está pidiendo también más videos... ...para poder buscar pruebas para lo que el fiscal está intentando señalar. Por otro lado, ayer decíamos que había conferencia de prensa... ...para manifestar, para poner sobre la mesa la denuncia de los diputados... ...de Unión por la Patria que habían sido reprimidos... ...con gas pimienta fuera del Congreso durante el tratamiento de la ley... ...y esto es una denuncia que llegó al juzgado de Ariel Hijo... ...y en la denuncia señalan a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad... ...y a los distintos encargados del operativo. También va a haber denuncias en ámbitos internacionales... ...por lo menos esto nos decía la directora adjunta de Amnistía Internacional en la Argentina... ...Paola García Rey, con la que hablamos en Futuroc. Es urgente y necesario también transmitir la situación a nivel internacional... ...y estamos trabajando para hacer presentaciones tanto en el sistema interamericano... ...de derechos humanos, la Comisión Interamericana puntualmente... ...y entre otros el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas. Y ayer empezó a circular otra cosa que preocupa que es el modo en que trataron... ...y supongo que también a los cinco detenidos que todavía quedan en las distintas... ...von te iba a decir cárceles, pero en realidad pasaron por la Alcaidía... ...primero los tuvieron muchas horas en el camión policial. Describen una escena donde están a oscuras, esposados, dentro del camión policial, horas. Después la Alcaidía y después que los trasladaron a cárceles federales. Describían incluso que decían, uno de los chicos decía... ...la verdad que nos trataron bien los otros presos porque los pusieron en pabellones... ...a donde hay gente que se supone está esperando que por buena conducta la dejen salir... ...pero con narcotraficantes, con gente... ...cárceles federales, ¿no? Delitos federales. Bueno, la legisladora Portenia Victoria Montenegro cuenta algo más que no se conocía... ...que justamente cómo los recibieron en las cárceles. En Marcos Paz a un grupo de los detenidos los esperaban... ...había gas, las algrimógenos y los peritenciarios le cantaban... ...la patria no se vende. La periodista Irina Hauser en Página 12 también profundizó sobre este tema... ...y habló ya de humillaciones y torturas. Dice que en los penales les tiraron gas pimienta, los golpearon y los desnudaron. Y describe entonces esa violencia represiva adentro de las cárceles. Y la resolución de la jueza llegó ayer después de una movilización que hubo a la tarde en Plaza de Mayo... ...venía viendo durante el fin de semana movilizaciones, convocatorias, conferencias de prensa. En este caso a la tarde se juntaron en Plaza de Mayo familiares, amigos de los detenidos... ...y bueno, ahí se ve un montón de gente, carteles, un gran apoyo que recibieron por suerte los familiares y amigos de los detenidos. Y escuchemos el testimonio de Grisel Jardet, hermana de Sasha, una de las detenidas. La imputan de daños, intimidación pública, incitación a la violencia, delitos contra los poderes públicos... ...atentado y resistencia a la autoridad, perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos... ...todas estas imputaciones tienen una pena de nueve años a cadena perpetua. Lo que estamos pidiendo ahora es la escarcelación, pero después se viene un proceso súper largo. O sea, de verdad necesitamos tener a mi hermana en casa, que pueda continuar con su vida. Incluso los chicos decían que en esas prisiones, a donde estaban con gente con delitos muy zarpados, con condenas por delitos muy zarpados, ellos eran los que corrían el riesgo de tener una pena más grande que todos los que tenían alrededor porque se estaba planteando la idea de sedición o terrorismo. Entre otros dirigentes, en esta movilización de Plaza de Mayo estuvo el diputado nacional Eduardo Guado de Pedro y hizo sus declaraciones y después posteó un gobierno que llegó agitando las banderas de la libertad. Lo primero que hace es encarcelar a quienes piensan diferente. Vinimos a la Plaza de Mayo a exigir la liberación de las 16 personas que siguen detenidas. Todavía eran 16 y luego se liberó a 11 por manifestarse pacíficamente. Como siempre, el modelo del ajuste y el saqueo solo cierra con represión. Pero ya no estamos hablando solamente de represión, sino de detención al voleo y además de una detención que dura varios días, que además en los cuales los tratan realmente mal y que los llevan a cárceles federales. Ya estamos hablando de un nivel de delirio total. La jueza dice en el fallo que a los que ya salieron les dicta falta de mérito, que en definitiva es que no hay elementos por ahora, en principio, para sus procesamientos. Que en todo caso, si aparecen nuevas pruebas se verá, pero que hoy no hay. Incluso habla en el fallo de ausencias probatorias. Le dice al fiscal, mirá, hice lo que pude, no me estoy encontrando con las pruebas que vos decís que tenés. Hace unos días, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, porque hay una velocidad con la que las autoridades, esto ya lo vimos en distintas etapas de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, estoy pensando también en la gestión Larreta, varias veces en las que las autoridades salen rápidamente a decir qué bien que estuvo la policía, qué bien que estuvieron las fuerzas de seguridad, cuando todavía no se sabe. Bueno, hace unos días el jefe de gobierno porteño, después de esta represión, Jorge Macri, había felicitado a las fuerzas policiales y había asegurado, eran 33 detenidos, había asegurado que la mayoría de los detenidos tenía antecedentes. Tienes una tendencia a cometer delitos, que es lo mismo que yo discuto respecto de la marcha del otro día, no eran manifestantes, eran delincuentes. De los treinta y pico que tenemos detenidos, casi todos tienen antecedentes anteriores por delitos de los más diversos, amenazas, robo, entradera, narcomenudeo, arrebato. Y además, el otro día estaban en una marcha cometiendo nuevos delitos. Son delincuentes, no son manifestantes. Hay manifestaciones y estas cosas no pasan. Nadie va a una manifestación con una granada y no es delincuente. Nadie va a una manifestación con nafta y no es un delincuente. Son delincuentes. Entonces, si no le empezamos a poner el nombre correcto a las cosas en la Argentina y seguimos con eufemismos, no, bueno, en realidad, no. Al pan pan y al vino vino. Bueno, ni la mayoría eran delincuentes, ni se detuvo a los que vimos hacer todo lo que vimos, ¿no? Dar vuelta e incendiar el auto de Cadena 3, por ejemplo, quizá el hecho más violento que vimos. Bueno, seguro Jorge Macri se equivocó, ¿no? Seguro va a salir a decir que se equivocó, me imagino. ¿Qué es lo que vimos del fallo de Servini? Algunas cosas que son interesantes para subrayar del fallo, sobre todo del accionar policial. Por ejemplo, dice el principal Ariel Leguizamón de Luca, de la policía de la ciudad, que relató que el día de los sucesos se encontraba en el escenario en el que estos estaban teniendo lugar y así fue que materializó la detención de los imputados, pero con la salvedad de que no había sido él quien había intervenido en sus aprensiones originales ni tampoco había presenciado ninguno de los hechos que se les imputaba, sino que se limitó a recibir a las distintas personas detenidas por otros oficiales, quienes no declararon en ese momento y en la mayoría de los casos no lo hicieron tampoco después. ¿Quién lo detuvo? ¿Yo señor? ¿No señor? Ni idea. Bueno, o sea que el argumento era los encontramos en flagrancia y ¿quién los vio en flagrancia? Ah, no, él. No, yo no lo detuve. Yo, él. Ah, bueno, no sé. El que lo detuvo no lo declaró. Bueno, perfecto. ¿Qué más tenemos? Porque ahí dice la mayoría de las detenciones en su situación procesal. Después, se presentó el subcomisario Sergio Ariel Ferrer de la Brigada 8, quien llevaba detenidos a... Y le dijo que habían tirado piedras, pero eso no podía confirmarlo personalmente, pues no lo había percibido por él mismo ni sabía a ciencia cierta quién podía hacerlo, porque cuando llegó al lugar donde se encontraban los detenidos para hacerse cargo de su traslado, quienes habían prevenido originalmente habían dejado a los detenidos en custodia para continuar con sus labores. Los que se quedaron con los detenidos no saben nada, no los vieron. Bien. También se hizo presente el oficial Nicolás Conti junto con el oficial Nicolás Real, quienes detuvieron a... Porque estaban tirando piedras y generando disturbios, dejándose constancia que Real sufrió lesiones en la mano izquierda a raíz de la detención. Conti declaró y refirió que no participó de la detención, que lo hizo Real, que no declaró porque se estaba haciendo atender por las lesiones que sufrió para reducir a Colombo, a quien le sagraba la nariz. Bueno, nadie detuvo a nadie al final y porque cuando aparecen estas situaciones y después esto obviamente no va a quedar en la nada y aparecerán entonces finalmente las denuncias en tribunales locales e internacionales para hablar de la defensa de los derechos a la protesta. Y entonces, ¿quién es el policía responsable? Bueno, nadie se va a hacer responsable. Escuchemos a otros comunicadores, dirigentes, que por estos días están defendiendo este proceso represivo, defendiendo la idea, falsa idea, de que a quienes detuvieron son personas que cometieron delitos. No lo vimos. En todo caso se verá qué pasa con los cinco restantes. No lo conocemos, pero lo que está claro es que la mayoría de las detenciones fue arbitraria. Y Eduardo Feynman, Pablo Rossi, Luis Novarecio en La Nación Más hablan así. Los piedrazos a la policía, las bombas Molotov, esto incendiado, esto, esto es sin lugar a dudas, esto es protesta criminal. Sí, señor. Sí, señor. Es una protesta criminal. Viste lo que te dicen. Y no son presos los que están presos, hasta que se demuestre lo contrario, son presos por protestar. No, no son, mejor dicho, no son presos por protestar. Perdón. Porque protestar se puede. Lo que no se puede es ejercer la violencia. Estamos de acuerdo, pero no se entendió bien. O sea, son presos, no se entendió. Habló también la diputada libertaria, Lilia Lemoyne, adentro del recinto sobre este tema. Hijo. Con respecto a la mezcla que está haciendo de lo que supuestamente llaman una represión, represión suena a militares, suena a desaparecidos. La verdad es que no se reprime cuando hay una protesta pacífica, pero se debe tener a las personas que destruyen la propiedad privada. Lo hayan hecho o hayan caminado o corrido 10, 20 o 30 cuadras. El hecho está hecho. Y si tienen pruebas de que esas personas pertenecen al Ministerio de Seguridad, tienen que ser presentadas y la denuncia hecha, porque sería gravísimo. A mí en particular, yo he sido rociada con Nasta en la puerta de la legislatura durante la campaña, solamente por ser yo, por ser libertaria. Entonces, en este gobierno, si esas personas, si fuéramos un gobierno represor, ¿qué pasaría hoy? No, están llevadas a juicio, se las lleva a juicio. ¿A quién? No, las tuvieron detenidos sin situación procesal definida y evidentemente sin pruebas. Del otro lado, también habla Ernesto Tenenbaum en el programa 540 grados que hace con Mario Donel en CEMAS, el canal de Cenital en YouTube, y dice... A lo sumo, hay alguna foto de alguien tirando piedras y en ese caso es escarcelable. O sea, salvo que le inventes el... Ahora, yo puse toda esta información en las redes hoy y las respuestas eran... Es imposible... Ah, también te pasó. Es imposible discutir. Claro, porque dice, ¿qué? ¿No viste gente tirando piedras? Sí, eso es un delito escarcelable. Hay que ver quién, hay que ver si esos estaban tirando piedras. Claro. ¿Qué? ¿No viste gente quemando autos? Sí, pero esos tipos no son los que están detenidos, son otros. Y así, pero no te das cuenta ¿qué hubiera pasado si tomaban el Congreso? Nunca pasó, salvo en el 2001 nunca pasó que entraran al Congreso. En los únicos lugares que entraran al Congreso fue en Brasil, los amigos de Bolsonaro, los amigos de Milley, y en Washington, los amigos de Trump, amigos de Milley. O sea, no es la característica del sector que manifestaba en contra entrar al Congreso. Pero bueno, se arma toda una cosa con el poder, los medios armándolo que justifica la detención. O sea, 28 detenidos arbitrariamente pero el gobierno habló de golpe de Estado. Intento de golpe de Estado de los manifestantes. Ojo con el relato porque en un momento se termina. En un momento quienes creían, creen en el relato empiezan a mirar sus bolsillos, empiezan a ir a una manifestación cualquiera, no sé, las universitarias, empiezan a darse cuenta de cómo son las cosas. También ayer se pronunció sobre las detenciones la CGT, que vale la pena recordar que la CGT no convocó a la marcha contra la ley bases a pesar de que se votaba la flexibilización laboral y muchas de sus autoridades estaban en ese momento de viaje. Bueno, la CGT ayer se pronunció en contra de las detenciones, habló de escalada represiva, manifiesta preocupación, tampoco repudio, manifiesta preocupación por los hechos acontecidos, describe una protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional, resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ello, repudiamos el intento de criminalización de la protesta, la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un golpe de Estado, esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir, criminalizar a legítimos manifestantes, en función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos, confiamos en que la justicia no se dejara manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, bueno, eso habría que ver, habría que también probarlo. Mientras tanto, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que como decíamos ayer, está en El Salvador a los besos y abrazos con el presidente de ese país, Nayib Bukele, que es cierto que ordenó la situación que vivía ese país con una escalada de violencia descomunal, pero aprovecho y repito cuál era la escalada de violencia descomunal que se vivía ahí, donde había un montón de bandas criminales y las estadísticas hablaban de más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes. La estadística argentina, la estadística más exagerada, habla de 5 cada 100.000 y en Rosario, si no me equivoco, hasta, por lo menos, hasta el año pasado o dos años, hablaban de 20 cada 100.000. Ahora, ¿100? Estamos hablando completamente de otra escena. Digo porque capaz que Patricia Bullrich empieza a inspirarse en Bukele que hemos visto el nivel de represión y el nivel de detención arbitraria porque evidentemente detuvieron a los responsables de esa violencia y también a muchos otros de paso y por eso hay tranquilidad en las calles y a Bukele lo siguen votando. ¿Qué decía Patricia Bullrich sobre todo esto? Bueno, ella venía también festejando el accionar de las fuerzas de seguridad, publicó en sus redes felicitaciones a las fuerzas de seguridad y se la vio ahí lo más bien con Nayibu Kele haciendo saludos protocolares. No sé, ella dice que se está inspirando en... Soy Patricia Bullrich Escucha a lo lejos que ella se presenta. Ahí está. Visitando El Salvador. Uno escuchaba El Salvador nada más que muertes, destrucción, lo que eran las maras, el dominio territorial que tenían, la manera en que mataban a las familias, la manera que las extorsionaban, la traducción en inglés es de Patricia Bullrich. Tenían al país bajo su yugo. El ministerio. Y desde que Bukele, Nayib Bukele está como presidente, esto ha cambiado de una manera impresionante. De verdad. De ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los países más seguros del mundo. Eso se logra con cambios legislativos, con la voluntad de llevar a las fuerzas de seguridad al lugar donde tienen que estar y a las fuerzas armadas y también con voluntad política. Así que felicitaciones Bukele por este cambio, por haberle devuelto la paz y la tranquilidad a la familia salvadoreña. Bueno, decíamos que la ley bases fue aprobada en el Senado después de, ustedes se acuerdan de dónde viene esto, ¿no? Diciembre el gobierno presenta una ley ómnibus súper remil gigante con un montón de artículos que cambiaban muchísimas cosas muy profundas de la Argentina. Había logrado la aprobación en general en diputados cuando empieza a votarse en particular. El gobierno dice uno, vamos a tener los votos, dice volvamos a comisión y se da cuenta de que volver a comisión hace que termine todo lo que acaba de suceder y se vaya para atrás. Bueno, se fue para atrás en una confusión legislativa aparentemente y finalmente empezó a negociar con los diputados con un poquito más de tiempo y la ley quedó recontrachurada pero ahora vemos cuáles son los puntos que al gobierno efectivamente le importaban. Entonces vemos que avanzaba el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, avanzaba la intención de volver a la cuarta categoría de ganancias que se había sacado el año pasado, avanzaba la idea de muchas empresas públicas que estén dispuestas a privatización. Bueno, después de todo lo que lograron achurar los diputados, los que se dan por llamar dialoguistas, pasa al Senado. En el Senado la achuran un poco más y le hacen modificaciones y ahora vuelve a diputados. Inicialmente decíamos que diputados tenían la posibilidad de rechazar todo o aceptar todo lo que había resuelto el Senado. Pero el gobierno, el oficialismo hace otra lectura del reglamento del Congreso y como los votos le dan seguramente va a resultar así, que es que se supone que lo que llega del Senado si hay cambios o si hay cosas que se agregaron, ahí es donde diputados resuelve si quiere todo ese paquete o no lo quiere. Bueno, lo que el gobierno interpreta es que además de cambios o cosas que se hayan agregado también va lo que se ha rechazado, por ejemplo, este cambio en ganancias o el cambio en bienes personales. Entonces, bueno, no sé, el gobierno va a votar lo que quiera de lo que viene del Senado y lo que no quiera no lo va a votar. Ya veremos bien en detalle, pero entre tantas reformas que trae esta mega ley y hablábamos recién de que la CGT no había convocado a la manifestación cuando se trató en el Senado pero que uno de los capítulos tiene que ver con una reforma o flexibilización laboral, explica esto en corta Diego Iglesias. El Senado aprobó la reforma laboral y esto a vos te afecta directamente. No entiendo. Ya lo vas a entender. La nueva ley elimina o restringe derechos laborales. 1. Permite reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. ¿Qué es esto? Es un fondo al cual todos los empleadores hacen un aporte mensual. ¿Para qué? Si deciden despedirte vas a cobrar de ese fondo y no te van a tener que pagar una indemnización. ¿Y cuál es el problema? Si en definitiva vas a cobrar igual. Vas a cobrar menos que si te pagaran una indemnización. 2. Ampliación del periodo de prueba. Es decir, si te despiden dentro de este periodo no te tienen que indemnizar. Pasa de 3 a 12 meses. 3. Limitación del derecho a huelga. Se les dan nuevas facultades a los empleadores para despedir con causa si la huelga se ejerce en los lugares de trabajo o en las inmediaciones. Por ejemplo, si participás en una asamblea en la puerta de la empresa. 4. La tercerización se vuelve mucho más fácil. Te va a poder contratar a una persona para que trabajes para otra. ¿Y qué significaría esto en la práctica? Salarios más bajos y peores condiciones de seguridad laboral. En resumen, es una ley que empodera a los empleadores pero el gobierno asegura que así se va a generar más empleo registrado. Habrá que ver. Pero nuestro antecedente más cercano de flexibilización laboral contradice esta afirmación. El menemismo modificó las leyes laborales, no se generó empleo y cuando la economía cayó la desocupación pasó del 6 al 14%. Muy interesante. Una filosofía muy interesante pero además en los antecedentes más inmediatos que tenemos porque ahora hay una discusión que es que el mercado laboral cambió que ya hay que adaptarse a otras cosas. Ponele que fuera así y vamos a ver entonces qué pasaría en este caso pero los antecedentes que tenemos en las últimas décadas es que hubo más contrataciones cuando mejoró la economía del país y hubo más despidos cuando se reducen por ejemplo como está pasando ahora las ventas en esta recesión. Ahora sí, la rosca de los próximos días pues se supone que la semana que viene va a ir a comisión de diputados esto que vuelve del Senado y vamos a ver qué se resuelve de cuándo se votará en el recinto de diputados. Los senadores radicales los que acaban de negociar algunas cosas con el gobierno sacaron un comunicado diciendo che, diputados nuestros diputados del radicalismo nosotros acabamos de conseguir algunos cambios conseguimos que se saque Aerolíneas Argentinas del listado de empresas a privatizar conseguimos que saquen a Correa Argentino conseguimos que saquen RTA no sé entre otras cosas se copan y votan lo que nosotros cambiamos así lo dicen solicitamos acompañamiento podrían haber llamado también pero lo dicen públicamente a los cambios propuestos por el bloque UCR del Senado en línea con las esperanzas de cambio de los argentinos trabajó intensamente realizó importantes aportes bueno entonces dice che, copense y no va que sale Roxana Reyes diputada radical y habla con Ramón Indart en Radio Espléndid y dice no, la verdad si el gobierno quiere que le aprobemos lo que ya habíamos aprobado nosotros y que el Senado quiso cambiar no, nosotros vamos con lo que quiera el gobierno obviamente que vamos a mirar las modificaciones que se hicieron y aquellas cosas que el Senado hizo bien o que corrigió o que es superador obviamente que hay acuerdos desde el Senado y hay acuerdos con la Cámara se van a aprobar con las modificaciones en diputados pero aquellas que nosotros queremos insistir o que pueden haber sido suprimidas en el Senado vamos a avanzar en aprobar el bloque radical tuvo algunos votos diferentes ya en diputados en el primer tratamiento claro se viene teniendo algunas diferencias y algunos votos divididos o sea que no podría repetirse ahora la verdad que tenemos que volver a repensar y estudiar la ley como vino en el Senado que es lo que están haciendo en este momento y estamos haciendo en la reunión de bloque y obviamente que hay opiniones contrapuestas hay opiniones que dicen que todo lo que ha sido rechazado en Senado no podría volver a tratarse en diputados dentro del mismo bloque o sea que son temas que estamos debatiendo ¿no hay radical con el que hables ahora que no diga que el radicalismo no tiene una crisis de identidad y en eso está en ideas completamente opuestas María Eugenia Vidal adelantando la postura del PRO en la Nación más con Luis Novaresio diputados puede modificar puede aprobar o rechazar artículo por artículo lo que el Senado cambió y para eso tiene que tener la misma mayoría por la que el Senado modificó ese artículo ¿qué va a pasar? yo te puedo decir lo que va a ser el bloque del PRO el bloque del PRO igual que en el Senado vamos a ser coherentes vamos a votar en el mismo sentido que votamos hace un mes vamos a volver a votar lo que votamos antes vamos a votar ganancias vamos a votar el RII en su versión original para que haya inversiones que sean beneficiadas en cualquier sector no en sectores específicos porque creemos que la Argentina necesita más inversiones y más trabajo vamos a volver a votar el original de bienes personales que baja los bienes personales o sea vamos a votar igual que antes vamos a insistir porque además el gobierno necesita que insistamos en francés sería nos chupa remil huevo lo que votaron los senadores y se modificó pero parece que por lo menos discursivamente algunos del PRO empiezan a desmarcarse del gobierno esto lo habíamos advertido ya habíamos dicho ojo que Macri hay que ver como te da te quita vamos a ver qué es lo que considera la ex gobernadora ayer en CNN Radio usó su asterisco nosotros nunca dijimos que el ajuste se hacía sin afectar a las personas y que era un ajuste de la casta eso lo dijo la libertad avanza porque aun cuando haya mucho más para ajustar sobre lo que se llama casta y está bien que se haga eso no te va a resolver el problema económico de la Argentina o sea hoy si querés no le pagues el sueldo a ningún funcionario público de director general para arriba no le pagues el sueldo a los diputados a los senadores corta todos los asesores hace todo eso igual igual eso no te hace la diferencia de lo que necesitas para llegar al déficit cero creo que fue poco serio prometer eso porque no era real porque no era real la verdad es que el esfuerzo es de la gente es de los argentinos que la política también lo tiene que hacer sí que se puede mejorar sí que eso lo va a resolver y que se va a evitar el esfuerzo de la gente no claro lo que pasa es que entiendo que cuando Miley hablaba de la casta no sé me pareció que habíamos interpretado que la casta no era solamente no sé un asesor la casta son los grandes empresarios también la casta ¿no? hay un montón de universos donde sacar bueno que no sea del pueblo el gobierno ayer recontento estaba porque informó que hubo superávit fiscal en mayo una vez más en el sector público nacional fue el más abultado del año el ministro de economía Luis Caputo celebró en redes en una jornada que también tuvo suba récord del dólar blue eso no lo debe haber festejado tanto 1305 pesos pero se registró un superávit primario de más de 2 billones de pesos billón de billones de millón de millones quise decir y uno financiero de más de 1 billón en los primeros 5 meses del año el sector público nacional acumula entonces un superávit primario superior al 1% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero del 0,4 bien en paralelo hay economistas que están advirtiendo que la deuda la deuda bruta subió se incrementó en estos mismos 5 meses pero otros datos del INDEC no otros datos en este caso del INDEC que me imagino que para el gobierno no deben ser una alegría el INDEC dice que el costo de la construcción subió 10,8% en mayo respecto de abril y un 262,9% interanual obviamente esta no es toda de mi ley pero recordemos que la devaluación en diciembre y aquella inflación del 25% si modificó mucho el panorama general y en otro documento dice el INDEC que los precios mayoristas subieron 3,5% en mayo respecto a abril y 302,5% interanual ¿entendés lo que te digo? los precios mayoristas subieron 302,5% interanual los nacionales subieron de mayo a abril 4% ¿sabés cuáles? no subieron más bien estaban un poquito más abajo que eso los importados sí 2,1% y además la WIA la Unión Industrial Argentina informó que la actividad se recuperó 4,5% en abril en relación a marzo pero viene de una caída interanual de 14,2% es decir está recuperando un poco o por lo menos este mes recuperó un poco pero todavía lleva mucho de caída pero hace rato hay especulaciones sobre qué va a hacer en el gobierno nacional Federico Sturzenegger es decir en qué va a consistir porque ya tiene una tarea pero extraoficial aparentemente de asesor ¿no? de autor del DRU del mega DNU autor de la ley bases o uno de los autores no terminamos de saber quién la escribió bueno en qué va a consistir en definitiva ese ministerio de modernización que le quiere dar mi ley a Federico Sturzenegger y además cómo va a convivir con alguien que no se lleva bien o por lo menos que ideológicamente no comparten ideas y que además al lado de él es un moderado que es el ministro de economía Luis Caputo ayer le dio una nota esto no lo vas a poder creer el presidente de la nación le dio una nota a Johnny Viale en la nación no en TN podría haber sido en la nación ya no es más en la nación bueno le dio una nota en TN y le dijo esto Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía pero va a ser ministro secretario no, no, él va a ser ministro va a ser ministro va a ser ministro va a tener cargo de ministro sí, sí, claro o sea Federico es uno de los tipos es uno de los economistas más brillantes del planeta ¿y Caputo? anda a chequearlo es el mejor ministro de economía de la historia argentina se pueden convivir tranquilamente sí, claro de hecho leo notas dice Sturzenegger bueno, mira a ver que digan lo que quieran acá hay un jefe sí, Karina no, mentira sí, bueno el humor y ese jefe soy yo ok y además soy economista nadie va a a violentar los logros de de Toto o sea nadie o sea nadie es decir usaría un término un poquito más vulgar y grosero pero nadie le va a tocar el culo a Caputo acá ¿quién le quiere tocar el culo a Caputo? no me importa le corto la mano wow wow dice como si fuera literal bueno no avísenle a Johnny que no no es es una metáfora tocar el culo es un bueno la pregunta es si este esta desaceleración de la inflación que estamos viendo porque si fuera una baja de la inflación los precios no subirían respecto del mes anterior los precios siguen subiendo pero suben en menor porcentaje cada mes ¿es una buena noticia en sí misma? o hay contextos en los que sí y contextos en los que no ¿cuánto hace que venimos hablando de esto desde que empezó este programa este año? ¿qué dice Aleberco? bueno le contesta esto en C más a Ernesto Tenenbaum está bien tener inflación del 4,2% mensual era irrespirable que era lo que pasaba en ese momento de crisis con Guzmán o lo que pasaba en los meses buenos de masa era un bajón pero ahora hay 5 millones de pobres más ahora las industrias están despidiendo a lo loco ya hay 100.000 puestos menos de trabajo en blanco y en negro hay mucho menos o sea se perdió mucho más bueno esa esa situación es para mí un doble negativo lo que pasa es que es cierto él prometió a diferencia de Macri que dijo júzguenme por la pobreza él prometió bajar la inflación entonces si la baja con un martillo con la paz de los cementerios con un millón de despedidos y bueno en todo caso eso lo habrá cumplido claro eso en los términos de mi ley ¿no? uno podría pensar en los términos de mi ley está ocurriendo lo que él quiere ok bárbaro los términos de mi ley debatámoslo pero después están los términos de lo que uno podría llamar porque vieron esa expresión habitual de si a este gobierno le va bien a todos nos va bien bueno estoy segura de que en términos generales todos deberíamos decir o todos se nos ocurre decir que es que al gobierno le vaya bien y que haya menos pobres si no no sería que a este país le vaya mejor alguien tiene una mirada distinta sobre esto bueno quizá parece que sí lo que yo creo es que hay que seguir con esa idea de lo que planteaba Macri que Macri no lo pudo mejorar que es el número de pobres bueno vamos a ver ahora qué pasa con el de mi ley que por el momento no solo no ha mejorado sino que va empeorando y en este contexto de lo que describía Berco de lo que pasa con las industrias a Sindar vuelve a paralizar su producción lo informó ayer por la caída de la demanda y eso también asusta pues la segunda vez en el año que lo hace volvamos a la nota de mi ley con Jonathan Biale te dije Jonathan Biale lo entrevistó Javier Milley increíble y hubo un momento muy tremendo que es así viste que hace unos días hubo elecciones en el parlamento europeo entonces los países de la unión europea votaron a sus parlamentarios para representarlos ahí eran más de 700 parlamentarios que se decidían para definir cuestiones regionales ¿verdad? y lo que se vio fue un ascenso del espacio de ultraderecha o si quieres una reducción del espacio de las izquierdas europeas hasta ahí más o menos la información pero ¿sabés lo que cambió la cosa? ¿sabés cómo se iba a dar y en realidad cambió todo? resulta que el presidente argentino viajó que te lo diga él él cambió todo mira no es lo mío viajar pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto muchos por ejemplo criticaron mi viaje a Davos bueno mi viaje a Davos fue muy importante mirar el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta a las elecciones y hundimos a los pobres progresistas pobristas ¿hundimos a los pobres? dijo bueno qué fuerte qué bueno tener ese narcisismo no sé si es bueno bueno el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Telam los medios públicos van a pasar a depender de su área él describe lo que piensa estos organismos y quizás nadie le avisó que está hablando en el medio de no solo empresas públicas sino también trabajadores y efectivamente todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda por una cuestión de competencias ergo digamos efectivamente Telam contenidos medios públicos etcétera pasan a a depender de comunicación área en la cual soy responsable el plan sigue siendo exactamente el mismo el de Telam es efectivamente su cierre y bueno el de los medios públicos por supuesto dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello pero como digo siempre nuestra decisión es que todas las empresas públicas sean efectivamente tengan transita en el camino de la de la privatización eso no te estoy diciendo por supuesto ninguna novedad pero efectivamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer vamos a hacer dentro de las de lo que te permite la política lo que te permite la ley vamos a avanzar en todo lo que Telam exactamente Telam también pero ya te digo está en proceso se está desmantelando desde el día que lo anuncié un abrazo a los trabajadores de Telam y de los medios públicos el presidente viaja mañana a la ciudad de Rosario pero sabe que Rosario es en Santa Fe le avisaron que es adentro de la Argentina bueno no sé parece que va a viajar para los festejos por el día de la bandera los festejos clásicos frente al monumento la invitación formal había sido cursada obviamente como es habitual a través de los canales protocolares pero el vocero presidencial lo confirmó en su canal de Whatsapp y quería el señor Emilio Lasz lo productor de este programa que veamos un archivo de Milley hablando justamente sobre la bandera porque es importante que todos nos concienticemos del valor de la bandera y que mañana si lo escuchamos en el acto tengamos esto presente sobre su posición respecto de en 2019 decía esto ¿cuáles serían los pros y los contras de justamente un lugar anarcocapitalista que no tiene un estado tiene la intervención mínima en un principio que es lo que propones vos como para asegurar la defensa y la defensa del territorio básicamente bueno fíjate que en un extremo anarcocapitalista no habría fronteras claro por eso se pasó a Chile eso es lo que estamos hablando de la tierra como un lugar de todos claro exacto o sea ahí no tendrías de hecho las banderas y esas cosas son fronteras o sea cuando festejan el día la bandera para mí es como que veo un muro no es así todo ladrillo así yo veo la bandera bueno está bien a lo mejor cambio de opinión y mañana ve ese monumento hermoso que tiene Rosario y bueno vamos a cerrar palpitando el debut de la selección argentina en la Copa América y resulta que la nueva canción de La Escaloneta la canción que están cantando en el Bondi y los jugadores les va a sonar porque es la canción que escuchamos todos los días en la previa Elijo Creer y la reversionaron creo que hay un concurso entre ICE la canción imposible de Callejero reversionado también habla de Malvinas también habla del Diego siempre previa la victoria y bueno con piel de gallina como corresponde a este espacio piel de gallina nos vamos a reencontrar el lunes que viene che tengan buen fin de semana quienes tienen fin de semana largo y quienes no lo tienen también tengamos un fin de semana pero sábado y domingo pásenla bien nosotros descansamos como corresponde al día de la bandera y no vemos una pared de ladrillos cuando vemos la bandera la verdad que no este staff se compone de Marco Arauz en la operación de Emilio Laszlo en la producción de Sofi Debrea en las redes equipazo de El Hijo Creer hasta el lunes a las 12 del mediodía muah